Poe, 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 poe. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Opa, 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 opa. Lo cociná, sope. Péngate, véngate. Opa, dete, para el lado. Eso, pígana, 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 opa. ¡Solte bien! ¡Solte bien! ¡Solte bien! ¡Uno, dos, más! ¡Uno, dos, más! ¡Para los lados! ¡Para los lados! ¡Para los lados! ¡Para los lados! ¡A ver! ¡Ven! ¡Tírate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégate chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Begatene! ¡Pégadita! ¡Pegaditas! ¡Pierala, ¡Pegaditas! ¡Pierate! ¡Pegaditas chino! ¡Pegaditas! ¡Pegada! ¡Pegada por atrás! ¡Mirte, cruza! ¡Campanando por los lados! ¡Pero por los lados! ¡Pegaditas! ¡Pegaditas! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe! ¡Rompe ahí! ¡Mueve! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Mueve! 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 ¡Bajo! 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 ¡Agarra aire! ¡No es porque agarres aire! ¡Un segundo! ¡Abajo! ¡Legalices sin la distancia no nos quedes armado! ¡Pégate! ¡Bien datos por los lados! ¡Tiempo! ¡Vamos! Vamos a cortar, vamos a apaginar. Vamos a cortar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Si, si, si. Muelete, vayete. Sigue trabajando. Sigue la bajando Sigue la bajando Sigue la bajando Sigue la bajando Eso, eso Sigue la bajando Sigue la bajando Sigue la Agarrate Vamos, sigues Ahora sigues, tenemos pasos Cuenta, cuenta Presiona Presiona Hacía Hacía но Obra Obra Abra Trata Laterales ¡Vamos!